Chicos, me había obligado a darle la dirección de la casa nueva, no sé si conocen. Ah, no, los otros sí, claro, claro, conocemos todo Lima, de hecho. Por favor, claro. Son una bien bonita, bien tranquila. Sí, sí, sí. Bueno, acuérdense que tenemos que pasar primero por el banco. Yo le ofrecí al señor pagarle el contado. Sí, sí, claro, tenemos que pasar por el banco para sacar la plata. Claro, en el banco está segura la plata. Está segura la plata. Claro que sí, felizmente hay uno aquí cerquita nomás. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué se demorarán tanto? Porque están contando 50 mil dólares. ¿Y por qué nos hemos estacionado tan lejos del banco? Es para que no le ponga una papeleta. Creo que estamos cavando nuestras tumbas cada vez más hondo. ¿Y qué quieres? Están esperando que retiremos la plata y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Sigue rotando los billetes, compadre. A ver, acá tengo 100, 200, 300, 400, 500, 500 dólares. A su vez, chico, más compadre, hay que cortar más. ¿Parece que aquí hay 50 mil dólares? Normal, ¿no? Sí, ¿no? ¡Pepe! ¿Qué quiere decirle? Que nos robaron la plata. No, Tito, ya te he dicho que no podemos hacer dos en mi abeño. No, 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 no me entiendes. Que nos robaron esta plata. Pero si son periódicos cortados, hermano, ¿cómo vas a...? Claro, tienes razón. Claro, ellos solo saben que fuimos a recoger el billete del banco. Entonces ahí les decimos que nos marcaron. Sí, sí, nos siguieron una cuadra, nos encañonaron y... ¡Adiós, billete! Sí, sí, pero también le decimos adiós a mi viejita porque de la impresión le puede dar otro ataque. Bueno, bueno, ese es un riesgo que tendremos que correr, pues, ¿no? Ah, claro, claro, como no es tu vieja... Pero igual no tenemos a dónde ir, ¿no? Pepe, un problema a la vez. Ahora golpeame, ¿eh? ¡Ah! ¡Golpéame, Pepe, para darle más realismo a la historia! ¡Golpea! Pero, pero... ¡Golpéame, Pepe, que después de lo que me ha hecho Liliana ya nada me duele! Así que golpea nomás. ¡Golpea, golpea! ¡Dale, dale, dale! ¡No la pienses mucho! ¡Dale, dale! ¡Acá! Bueno, está bien. Ahí está. ¿Qué fue eso, ah? ¡Ya, Pepe, compadre! ¡Tú puedes hacerlo mejor! ¡Golpéame! No, Tito, tú eres mi hermano, tú eres mi pata. No te voy a golpear, no, no, ni la vaina, no, no. Ya sabía, ya. Ya sabía. Está bien, está bien. Total. Tú eres un tipo débil, sin carácter, ¿no? Por eso mi Ignacio está con Isabela, Pepe, porque, claro, tú te crees galán de barro, tipo con esquina. ¡Tipo con esquina! ¡Tremendo baboso! ¿A quién le has ganado tú, compadre? No eres más que un blandengue que nunca va a tener lo que quiere. Tremendo baboso, te lo voy a... ¡Pipi! ¡Ay, no, Tito Gil! ¿Cómo no aparecían? Vine a buscarlos. ¿Por qué lo has sonado altito? ¿Por qué? ¿Pero es en la plata? ¡Ay, sí, siempre! ¡Tito Gil, Tito! Oye, está bien que estemos un poco alterados, pero de ahí a pegarle a tu amigo. ¡Vamos! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Liliana! Está insoportable con eso y se me pasó la mano calmándolo. ¡Ay, mejor que tú tengas la plata que está acá, eh, Charito! ¿Cómo estás, hermano? ¡Liliana! Bueno, 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 ahora sí, por fin vamos a poder mudarnos a nuestra casita nueva. ¿Qué pasa? Y esas caras. A ver, a ver, un poco más de entusiasmo. Hijito, Joel, cántate algo. ¡Vamos, vamos, cántate! ¡Ella! ¿Pero puedo cantar lo que sea? Lo que quiera, pero no menciones a Fernanda. Ella se me fue la inspiración. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! ¡Melisita! ¡Ella tú que sabes cantar tan bonito, cántate algo tú! ¡Sí, que cante! ¡Sí, que cante! ¡Sí, que cante! Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. No, esa no. A ver, ¿cuál, pues, Nelisita? Ya. Hermosa, hermosa. Por favor. ¿Qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¡Oh! ¿Por qué perder las esperanzas de molestia?